Y ahora que van a hacer de venta, no van a hacer venta hoy? Bien, todas las tardes están tostadas, licuadas, licuadas, pan con pollo, y ahorita que van a cocinar? Que veo que su hija ya se anda haciendo un queso, poniendo una ollita, cocer un poquito de hierbita ¿No han desayunado bien? ¿Para almuerzo es? Para almuerzo ya, para almuerzo, arreglando ayer, lo que yo estoy arreglando aquí, limpiando aquí, le digo a hacer el almuerzo, le digo a ella yo Si pues, estoy jugando un poquito de hierba que nos regalaron ayer también, le digo Ah, usted lo bonito aquí de don Macario, miro yo que tiene whisky sembrado va? Si, yo también tengo una mata a la orilla del camino Ah, ajá, ahí está, pero como está, de whisky listo, le digo, y está de mi tía y tiene también este Si ¿Por dónde la sacas? Sería de ir a pagar Entonces por acá, ven, los chicos ya fueron a, bueno, regaron Miren cómo se ve el piso Ay, me quedé trabada Y ahí los patojos siguen limpiando, es todo lleno de telas de araña, anda, de favor Ajá Entonces Este, por acá también tienen ya limpio, vean lo bonito que está Hasta florecitas tienen allá en el, en la mesa Bueno, entonces nosotros acá seguimos Fíjate Dani que en este lado, mira Tenían ellos un montón de cositas Y mira, ahorita está bien limpio acá Ajá Está bien bonito Bien limpio lo que es el suelo, va? Ajá Y acá, pues están cocinándole para allá, para el almuerzo Su hierbita Era lo que nos contaba la sobrina de don Macario Eso es quilete, va? Ajá O hierbamora, como le llaman, no? Sí, un caldo así con sopa Con sopa Ajá Ajá Ya le tienen ahí Y mirá lo bonito que hasta Su florecito Su florero tienen ahí Para buena mañana, para que se vea otro ambiente Ajá Y le están haciendo compañía acá a don Macario Pues él sigue triste todavía, va? Y pues apoyándolo en lo que es la limpieza A los familiares, muchísimas gracias Porque él ahorita se siente, pues no al 100% bien Pero sí al saber que están con él, va? Es algo que es muy bonito en este momento Sentir que lo están apoyando, va? Sí Por aquí se pasaba el abuelo, va? Sí Sí, sí, sentadito también O si no, ahí donde está la nena Ah, ahí también Ahí cuando él estaba malito, va? Sí Malito estaba, lo teníamos ahí Y ahí lo sacamos y lo pasamos ahí En su silla de comida Sí, pues Sí, estaba él ahí cuando se enfermó, pues Le daban su desayuno, su almuerzo Ahí se sentaba él O si no, aquí en la mesita Ahí le ponían para dar su desayuno, almuerzo Ajá Sí Entonces, se va a lavar su silla, dijo don Macario, no? No sé La silla de rueda, dijo que quería lavarla Ah, la silla de rueda Ajá La que fue a dejar allá, ve? Ajá, pero Eso lo vamos a hacer nosotros despacio Ajá Eso lo vamos a hacer nosotros, no se preocupen por eso Aquí estamos nosotros para hacer ya Gracias por venir a ayudarme a hacer un poquito la limpieza Es que antes trajimos jabón, viera Ay, mire Y van a venir a apoyarlos también, va? Porque nosotros, pues, bueno, conocimos al abuelo Sí, tuvimos un gran aprecio a él Y así muchas personas también, verdad? Se lo apreciaban mucho Sí, el día de hoy, pues, venimos nosotros a apoyarlos acá Si gusta, pues, nosotros le podemos apoyar ahí con lo que él hacía Pero, no sé si se puede mojar también Es la pena que se van a mojar Nosotros, sí? Ay, no tenga pena Nosotros no hay problema Sí, sí, sí Ajá Está bien Solo nos dice dónde Yo veo que tiene una manguera por acá Ajá, esa manguera que está ahí Solamente se jala ¿Por dónde? Ahí atrás, se jala por acá ¿Este lado? Sí Ahí te puedes mover Sí, el lado va Sí, el lado Bueno, entonces, Selenia iba a lavar la silla Lo vas a hacer acá Para que no se haga lodo, va? Sí Ahí, ahí se quedó Mira, les gusta el jumbo Porque me lo tomen aquí con Con los compañeros que andan aquí con ustedes Ah, gracias Para compartir con todos, va? Ah, sí, para compartir con todos Gracias, don Macario Entonces, nosotros vamos a poner algo para comer, va? Sí, sí, sí ¿Ah? Sí, sí Bueno, gracias, don Macario Ahorita vamos a mandar a traer algo Entonces, para acompañar el jumbo Sí, para acompañarla Ah, bueno Cuando dijo patoas Yo me quedé así como que Asustada Ah, yo pensé que alguno de los patos había hablado No, es que dijo ahorita vengo Dijo don Macario Pero nosotros pensamos que era otro mandado Y que mirá Como nos Va a premiar Vea, pero Macario Pero usted también va a compartir con los patos Ah, sí Vale O sea, los chicos también Ahí vienen barriendo lo último Los patojos Ya se siente fresco ahí adentro, vatón Ah, sí ¿Cómo lo ve don Macario? Ah, pues está bueno Que no le vamos a decir a un 100% No sé Al menos Lo que se puede, ¿verdad don Macario? Sí, cuando se puede se hace todo Y cuando yo regaba Dejo bien mojado todo ¿Más? Sí, más Y yo con pena porque dije se le va a hacer mucho olor No Puro charco Que era de él Así Ah, y yo con pena no regué más porque dije plano se va a hacer loda Sí Ay, yo aquí se emposa ya O la pena y usted Porque para salir ahí Sí, que era poza de agua, ¿eh? Ajá Ya cargamos máquinas de guerra Ajá Todo eso ahí se emposa el agua Ajá Todo eso ahí se emposa el agua Ajá Pero así se seca, mi mamá Sí, rapidito Ajá Pero después se siente lo fresco Ajá Y ahí se viene aquí lo fresco Ajá Y como aquí sobre el agua estamos nosotros Sí, pues Ajá No está muy No está muy lejos ¿Dónde el agua? De veras Sí, hay que hacer un pozo rapidito Rápido Y usted estaba contando, ¿verdad? Que se nace aquí el agua Ajá Sí, ahí es donde quedan Sí, porque estamos viendo el otro lado Que hay ahí como nacimiento, ¿verdad? Ajá Ahí se ha ido El fuego Ajá Ahí hay nacimiento Ajá Ahí atrás también Y tal palo de limón Ahí hay nacimiento Ya empezaron a lavar la silla, mire don Macario Ajá, está bueno Ahí su sobrina empezó a lavarla Ah, bueno Entonces vamos a dejar el yumbito para el ratón Porque Ya empezaron aquí, vea A lavarla así A lavarla así Bien, estaba bien chusa Es como aquí el polvo, va Sí, es el polvo Ay, una cura Ay, me gusta Dice que era una ¿Necesitamos agua? Sí, sería bueno Bueno, entonces ahí están Lavando la sillita, ¿verdad? Y la van a guardar Yo veo que aquí hay un árbol de manzana rosa Este es el que estoy agarrando yo No, ese no es vos Este se ve Y ya tiene Vamos a ver si lo logro enfocar ¿Dónde están manzanas? Aquí están Allá 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 está Vamos a ponerle hasta la 10 ¿Ya la vi? ¿Ya está aquí, Beñeve? Sí, esa es la que yo estoy enfocando ¿Le gustan, Beñeve? Sí, son muy ricas Allá está, mirá ¿Dónde están? Mentira ¿Y ya tienen? Mira, ahí está Ah, yo quiero conseguir uno Ay, me lo sembraste en la casa ¿Van a conseguir unos en mí? Que te lo siembren en tu casa Mejor consigo un palo No Ya está floreando, amigos Ya es un tiempo de fruta ¿Qué decía él? No Feliz de sentir cuando Me ponen a ayudar así a lavar sus cosas Pero lo que no les gustaba Era que como que uno se quisiera tirar algo de ellos ¿Verdad? Eso sí no les gusta Eso no les gusta a ellos Ajá Ya va quedando, ¿verdad? Ajá Lo sucio Es que como es como tela agarra bastante Ajá Y como ellos No revisó No, no revisó ¿Qué? O a veces se guardan algo, no sé No tiene Bien tiene Hay algo ahí Uy, curralachos Una cúcaracha ¿Qué es? Sí Encontramos algo en la silla del abuelo, amigos Son pedacitos de hierro para construcción Para hacer costillas, ¿verdad? Ajá Ahí Ahí está, ¿verdad? Ahí va uno En el cepillo Aquí atrás pasa el cepillo Sin saber nos encontramos algo de... Hay una araña Son cucarachas No, la que cargaba con araña Mira qué montón Qué montón de cucarachas No, pero es que la que cargaba aquí era una araña Las cucarachas no se miran Muerden Bien, muerden Sí puedes con las pinzas que tienen, te muerden Pero no es como la araña La araña no se me da tampoco Mira, es que no sé qué tengo en la espalda Pero dicen que fue de araña Me salieron unas cositas así como que... Una araña me había picado Bien A ver qué araña te pico en tu casa Era un baño Era una araña ¿Qué consejo para sacarle la mitad? La piraña La piraña La piraña De ese tono Mira Entonces nos vamos a despedir de este video Y nos vemos hasta la próxima Adiós Un saludo Un saludo